Agricultores de Montecristi denuncian que miles de tareas de parcela de arroz están siendo afectadas por la mala administración de la Junta de Regante Horacio Vázquez, en la cual por falta de una compuerta también pueden verse afectados cientos de familias con inundaciones. Y le llamamos y se lo decimos, si algo pasa aquí, las autoridades que están dirigiendo pueden tener problemas, porque con esa compuerta abierta y se nos ahoga una gente, ¿qué será de nosotros y qué será de ellos? Se está viendo una impotencia tanto de las autoridades del INDI de aquí como de las autoridades de la Junta de Regante. Estamos llamando al Superior Gobierno, al Presidente de la República, que ha hecho una campaña para que todo productor produzca y a esta gente ahora mismo están mutilando un sector para que no puedan producir. Había oído decir que la compuerta la tiraron allá y no han hecho inteligencia para regalar la compuerta. Nosotros coitamos a cinco y a seis sacos y aquí en esta área lo que se coitó fue a tres sacos y a dos sacos por tarea, por culpa de inteligencia, de que no nos querían dar el agua. Hacen el llamado a las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulico para que sean tomados en cuenta el mal manejo que supuestamente están dando las juntas de regante. Cuando llamamos a los encargados del agua, no nos dan respuesta y lo que dicen es que no van a controlar más de ahí, que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Desde 1924, desde Bellón, que ahí se represaba, no existía ese control, existió este riego y ellos lo quieren desaparecer. Tanto la zona de ahí abajo de Magdalena, que mojan por la regola grande, es que quieren hacer desaparecer este sector. Y le hago un llamado a Luisa Binader para que tome cartas en el asunto, porque ya hay tiempo de Trujillo, ya eso pasó. O somos todo vaca o somos todo toro. Desde Montecristi, para Telenoticias, Rosa Iris, Mercado.